Y de unos premios a otros, porque la Cátedra Remedios Caro Almela también ha entregado su galardón a la Investigación en Neurobiología del Desarrollo, que está dotado con 20.000 euros. Vamos a ver quién ha ganado. Este era el momento en el que el investigador Pierre Bardet-Huygen recibía el premio Remedios Caro Almela. Se lo entregaban el vicerrector de Investigación de la Universidad Miguel Hernández y el director del Instituto de Neurociencias. Este premio está dotado con 20.000 euros y se otorga al mejor investigador europeo en el campo de neurobiología. Me siento muy honrado y agradecido de recibir este premio Remedios Caro Almela. Es un fantástico reconocimiento para nuestro laboratorio y magnífico estímulo para nuestro trabajo. El jurado de esta décima edición ha resaltado particularmente en el profesor Van der Huygen la originalidad de su trabajo y la relevancia de sus numerosas contribuciones en el campo de la neurobiología del desarrollo. En particular, su trabajo pionero en la implantación de células madres pluripotens en circuitos funcionales, que abre numerosas posibilidades para la terapia celular en el sistema nervioso. Esta ha sido la décima edición del prestigioso premio que otorga la Cátedra de Neurobiología del Desarrollo Remedios Caro Almela, que está asociada al Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la OMH y el CSIC. Su objetivo es fomentar la investigación del sistema nervioso, tanto en estado de normalidad como en condiciones patológicas.